Y como te contaba, el asunto del jefe tribal es bastante complicado, ¿no? Porque, claro, los primos... ¡Ojo! Se está lanzando el pisto, se está lanzando el pisto. Hasta ahí he llegado, hasta ahí he llegado. Bueno, vamos a hablar de un tema que manejo. No tengo ni puta idea de dónde ha salido este tema, pero es un isekai. Va a haber un nuevo isekai, pero es un anime isekai de los potentes, porque es un isekai de superhéroes. Ay, sí, que puede ser ese que hace Wit Studio, los traidores que nunca se han perdonado. Sí, sí, un isekai de superhéroes de DC, donde no sé qué pasará, pero es un isekai de superhéroes. ¿Qué coño es eso? ¿Qué sucede ahí? No sé, mucha condena, ¿eh? Wit Studio, DC y isekai juntos. Sí, suena muy mal. Suena horrible. O sea, suena como interesante, pero no puede salir nada bien por los nombres que están ahí dentro. Dicen que va a haber personajes como Superman o Linterna Verde, según estoy leyendo por ahí. ¿Qué cojones? No creo que aparezcan mucho más allá de la anécdota, también te digo. Pero, 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 ¿a qué clase de drogadicto mental se le ocurre? Dice, se lo han tundido y dice, joder, ¿y si hablamos con DC y nos hacemos aquí un isekai de superhéroes? Probablemente fuera DC el de la iniciativa, en plan, son así muy locos ellos, y viendo el gancho que tiene el anime y el manga, igual desesperados por agarrar dinero de donde sea, dijeron... Puede ser, puede ser. ¿Pero cómo que ahí viene Zoli? ¡Pero si yo no pongo los temas! Darkrai, todo DC no es el universo cinematográfico, los cómics van bien. Eso ha sonado que no está muy contento con tu respuesta. No, supongo, pero aún así, joder. No, es que al final... El universo cinematográfico es una parte muy importante también. Sí, y no ha ido muy bien que digamos. Ahora encima, a ver, otro reinicio más. Es lo de siempre, bueno, que hagan otro reinicio, pero para que salga bien, pero claro, cualquiera, cualquiera confía ya a día de hoy. Encima, vosotros creéis que ahora DC reinicia, imaginaos que hacen buena mierda. ¿Creéis que funcionará? ¿No creéis que está la gente muy hasta los cojones ya de las películas de superhéroes? La gente está a los cojones y el público casual no entiende de reinicios ni de movidas. Lo decíamos el otro día. DC ha llegado a un punto que tenía tres Jokers activos diferentes. Es que eso... Y tres Batman, el... No, dos. El de Pattinson y el de... Y el grande, el grandote. Y bueno, y en la de Joker salía un Bruce Wayne chiquito también. En la de Joker de... Tres Batman. Es un puto desastre, tío. Mira, Cismir, mi poder mágico es permavanear gente. Toma. Enjoy. No, pero me parece un poquito lamentable. Yo creo que si les va bien con los cómics y todo eso, que se tomen un descanso, que respiren... No, se pueden tomar un descanso. Es como que quieren paliar la cagada que fue el universo de DC aceleradísimo que quisieron hacer para hacerle competencia a Marvel. Es eso. Es como que ahora están en un punto en el que están tan hundidos en el barro que cada movimiento que hacen les hunde más en el barro, tío. Porque es una movida. Lo que necesitan, tío, es alguien con una visión, un líder o algo, que ponga los puntos sobre las sís y les diga... Vale, que los agarre de la solapa y les diga... ¿De qué vais? Y empiece a hacer un plan que sea ambicioso, pero que tenga sentido. Que empiecen a trabajar algo, pero no que empiecen a hacer algo ya por hacer algo en plan de... Tenemos que sacar películas. Tenemos que sacar películas ya. ¿Con qué plan? ¿Cómo se...? No sé. Tú hazlas. ¿Qué ha hecho Marvel últimamente? Y sácame así el contexto. Que Batman y Superman son los héroes más famosos de todos los tiempos, tío. Y el puto Marvel pillando a los guardianes de la galaxia que no los conocían y Dios... Es que no tiene sentido esto. Y mira que bastaría con adaptar algunos cómics así muy buenos que el público general no ha leído. Que solo han leído los frikis en plan y que el público general no ha visto que son buenísimos. Bastaría con hacer ciertas adaptaciones y tal. Y la cosa iría volando, pero se empeñan en hacer supermanes raros y personajes raros y... No sé. Cosas muy extrañas, tío. Mira, a día de hoy te esperas unos añitos para cocinar las cosas bien. Y coges el Superman más simple conocido de todos. El Batman más simple conocido de todos. Y les haces unas películas de poquito a poquito. Seguirá el superhéroe, pasa no sé qué, pasa no sé cuánto. Y ya está. Las series animadas de DC, que hay algunas muy buenas. Coño, copia, copia, pilla. A ver, estas series de DC gustaron mucho. Vamos a hacer algo como estilo esto, pero en el cine. Coño, copia, tío, copia. Smallville God. Smallville era una locura. A mí me encantaba Smallville. De hecho, me lo reví hace... Tres años o cuatro. Estaba bastante graciosa. ¿Vosotros visteis Smallville? Algún capitulillo, sí. Lo echaban en clan TV por la noche, como si fuera eso para superadultos. Y a mí me daba miedo. Yo decía, uy, me voy a dormir. Smallville se pochaba mucho, tío. A medida que... Al principio era buenísimo, luego se iba pochando mucho. Es que el concepto de telenovela de Superman, porque era una telenovela como de toda la vida, pero de Superman no... No, a mí me gustó bastante Smallville. Estaba entretenido. A ver, a nivel técnico, de ritmo y tal, tampoco era la gran papaya. Y luego cuando se tuvieron que poner serios y tuvieron que hacer al Superman rollo héroe que tenía que proteger una ciudad y ya se empezaron a cagar encima, pero cuando estaban a nivel ciudad de adolescente que tiene sus problemas y encima tiene estos poderes, pues a mí me resultaba... También hay que pensar que el modo de producción de las series hace unas décadas era diferente. Es decir, hoy las series se hacen para consumirlas en un maratón, meterte ocho horas ahí en Netflix o en HBO y luego esperar seis meses a la siguiente temporada o un año entero. Antes las series se hacían para ver un capítulo en la tele al día o a la semana y si te coincidía y lo podías ver bien, si no y te lo perdías, bueno, pues daba igual porque realmente pocos episodios afectaban de forma súper general a la trama y si no tenías un resumen, cinco minutos en el capítulo siguiente, ¿sabes? Ya. Pues por eso hay muchas series de esa época que a día de hoy te las quieres ver y son un puto tostón, porque obviamente estaban hechos para durar lo máximo posible y poder ser vistas sin que perderte los capítulos implicase mucho. Es como que se tienen que currar más las cosas, porque como tú bien dices, antes series gigalargas que las tenías para ver X días de chill, ¿sabes? Ahora las puedes ver cuando quieras. Entonces quedarse algunas series de seguido cuando están rellenísimas de relleno por aquí y por allá es como, tío, por favor, me quiero... Y no había tanta planificación, por ejemplo. Ahora alguien hace una serie de Panetflix o así y suele tener planeado, en plan va a haber una temporada, va a haber dos, igual sí que consiguen alguna más, pero bueno, suelen tener las ideas claras. Antes la mayoría de las series, pues, si funcionaban, bingo, y ya era un poco improvisar sobre la marcha. Sí, sí, sí. Pero bueno, los tiempos cambian, dicen, ¿no? Hay que adaptarse a la vida. Ahora el formato actual es el mejor en cuanto a calidad. Lo malo es que se pierde el hype, ¿sabes? Como sacan todo de golpe, las series no duran nada, no se comentan nada. No, no, a mí me parece... La serie de The Last of Us iba a ser como lo más épico del año. Se habló de ella a las semanas que duró y ya fue. Es que yo no entiendo esa clase de cosas. Es como... El ejemplo más claro es cómo funcionan los animes, que van saliendo los capítulos día tras día, hay una hype y tal, pero por ejemplo... La de The Last of Us sí que fue a nivel semanal. Ahí me tiré un triple. Sí. Pero hay muchas que salen todas de golpe. Esto anuncia. Esto anuncia. Que si hubiese salido capítulo a capítulo, semana tras semana, yo creo que hubiese dado mucho que hablar, pero como salió todo el tirón, pues se habló una semana y hasta ahí. Hubiese ido mucho mejor de la otra manera. Porque va generando hype. Si lo tienes para ver todo, pues... Tu primo que no tenía nada que hacer, lo vio el primer día y tú lo ves dentro de dos semanas porque es cuando puedes. O te ves dos capítulos hoy, siete mañana y ocho no sé cuándo. Y al final eso hace que... Como que cuando comentas algo, no tienes siempre el mismo ritmo. No es lo mismo ver un capítulo a la semana que tener que tragarte diez o doce así del tirón. Pues toda la razón. Así que, no sé. Yo a mí me gustaría que cosas como Netflix, que tienen la puta manía de lanzar todo ahí al pegote, que bueno, que últimamente ya está variando un poco eso, pues deje de hacer esas gilipolleces que... A mí personalmente no me gusta. No me gusta que lo saquen todo el tirón. Prefiero que sea poquito a poquito. Creo que beneficia más a todo el mundo. Pues sí. Encima habrá gente... Era un poco lo que decía yo. Habrá gente que se suscriba a Netflix para ver una serie en particular y si sale todo el tirón, pues se la ve el tirón en eso, en el mes que tal y luego a tomar por culo la suscripción. Que yo creo que incluso por suscripción y tal les beneficia más porque si dura un mes, o sea, si dura un mes y ya está, a tomar por culo. Pero si dura tres meses, pues ya son tres meses de suscripción, ¿no? Efectivamente, sí. No le veo el sentido. Supongo que es bueno para quien se quiera meter una maratón. Sonaba bien. El sentido viene de la fundación de Netflix, que era como la gran diferencia con la tele. En plan, wow, tú eliges cuándo verlo. Se acabó esperar, se acabó no sé qué. Claro, sonaba bien sobre el papel, pero bueno, al final... Sí, al final no funcionó... Más toto del hype. No funcionó tan bien como debería. A ver, funciona, ¿no? Funciona a nivel empresarial, pero a nivel artístico, ¿no? A nivel cultural es un poco un desastre. Pues sí, por suerte o desgracia, así funciona y yo espero que lo vayan cambiando poco a poco y vayan aprendiendo, porque... Es que a veces eso, mata animes como Stonhauser, que llegó y murió. Las series de personas más queridas del año pasado fueron Better Call Saul, que se emitía en la tele de forma normal. En plan, un capítulo a la semana. Y House of Dragons, que también tenía el capítulo a la semana en HBO.